Cambiamos de tema, estamos con Lorenzo, que pertenece a la Universidad Nacional de Jujuy. Va a venir gente muy importante de Nación para un programa que se llama La Universidad en tu Barrio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuándo lanzan este programa y todos los detalles que sea posible conocer? Está viniendo La Universidad en tu Barrio, que es un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Nosotros desde el espacio que tenemos en la universidad, que es la Coordinación de Relaciones Institucionales, logramos hacer contacto y que Jujuy sea una de las localidades que visiten. Estuvieron por la costa, estuvieron por Villa Gesell, Mar del Plata, pasaron por Córdoba, y bueno, mañana está llegando a nuestra ciudad y es un trailer que se convierte en un aula móvil y va a quedar en la explanada de la vieja estación mañana. Mañana va a haber un acto de inauguración en el cual van a participar funcionarios de la municipalidad, de la universidad, va a estar el gobernador también de la provincia y, bueno, demás funcionarios de diferentes instituciones. ¿Por qué viene de Nación? El tema es que la Nación sacó lo que es el Estado en tu barrio y desde la universidad se pensó. Qué lindo es lo que es el título, ¿no? La Universidad en tu Barrio. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces le huyen al tema de la universidad, le huyen a acercarse y preguntar qué es lo que pasa en la universidad, en las facultades, cuáles son las carreras, qué es lo que me propone. Y hoy la universidad se acerca a lo que es el vecino y le trae todo lo que es la oferta académica, talleres, test vocacional, todo lo que necesita un estudiante. No únicamente los chicos que ya egresaron del 2018, que la mayoría ya debe tener decidido qué hacer, sino más que nada comenzar este 2019 con los estudiantes que están en cuarto o quinto año, que realmente están interesados en saber cuál es el próximo paso a dar para elegir una carrera y hacerlo bien, lograr estudiar algo que les interese y sepan muy bien cuáles son las materias y qué es cada uno de lo que contiene ellos. Y gente que a lo mejor ha dejado por distintas circunstancias, ¿no? Exactamente, que es lo que estamos tratando de evitar. Muchas veces lo que es la depresión de empezar una carrera y que no te vaya como uno esperaba por no haber sabido elegir o porque directamente lo que vos elegiste era totalmente diferente a lo que vos esperabas, logra eso, la deserción de los estudiantes. Además tiene que saber que no tiene que estar pensando en pagar una cuota mensual. Exactamente. Muchas veces no saben eso, piensan que lo que es la educación universitaria es paga. Y no, en nuestro país la verdad que tenemos muchas universidades nacionales y muchos beneficios. Que eso es lo que también trae este grupo de operadores que van a venir a informar sobre lo que es el programa Progresar, sobre lo que son las becas también, en lo que es residencia, lo que es comedor, becas UNJU también, va a haber stand de la universidad. Va a haber stand también del Begu Provincial, Begu Capital, así que la verdad que mucha información para estos días. Mañana en la vieja estación. Va a ser así. Mañana hacen el lanzamiento en la esplanada de la vieja estación y se va a quedar hasta el miércoles 20 acá en San Salvador de Jujuy. Hasta las 17 horas del miércoles 20. Y luego va a viajar hasta la localidad de Humahuaca, en donde se va a ubicar en el punto digital. Que está ubicado justo en la avenida San Martín y Formosa. Y ahí se va a quedar el jueves 21 y viernes 22 para hacer lo mismo. Llevarle a la gente del norte toda esta información. Bueno, gracias por estar, Lorenzo. Ojalá que mañana esté mucha gente ahí interesándose por esa propuesta que tienen ustedes. Bueno, muchas gracias.